¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un ahumado simple y fácil. Bueno, yo sé que muchas chicas a veces se complican un poco a realizar un ahumado, así que el día de hoy les voy a enseñar de la manera más práctica y más rápida que puedo hacer. Tengo los lentes de contacto de TTDI. Estos lentes de aquí tienen el código de descuento Kawaii 1. Son de esta cajita. Bueno chicas, vamos a hacer el ahumado. Esta vez lo vamos a hacer con gel porque con el gel también se puede hacer, con sombra y con lápiz también igual. Bueno, yo lo voy a hacer de esta manera como para que se vea como que más intenso todavía el look. Es como un ahumado de noche, ¿ok? Así que yo voy a estar utilizando este corrector de Sigma que es en el tono negrito, en el black. ¿Ok? Chicas, antes de comenzar el maquillaje voy a estar ocupando un corrector y voy a estar usando el de Huda. Ahora solamente un poquito nada más vamos a poner, ya que solamente necesito este corrector en esta área de acá. Lo que sobra aquí lo ponemos aquí para no aplicar mucho producto. Lo vamos a difuminar con una brochita. Estoy ocupando la brocha de DuColor. Bueno, ahora sí, ya tenemos lo que es el corrector. Ahora voy a ocupar una paleta que también tenga colores un poco neutros, mejor dicho neutros. Y voy a estar utilizando esta de Jackie. Ok, voy a agarrar una brocha que sea grande, que nos ayude a poder difuminar. Voy a utilizar primero una brocha como esta y voy a utilizar primero mi color de transición. Y luego vamos a comenzar a utilizar el gel. Ok, yo voy a ocupar este de aquí, por ejemplo. Que este se llama Dulce de Leche y lo voy a aplicar solamente en esta área. En el párpado fijo, aquí en este lado donde tenemos la cuenca. Bueno, tenemos aquí esta parte donde se siente el huesito, ahí. Voy a estar aplicando esta sombra y lo voy a difuminar bien. Que no se me vaya a notar mucho lo que es la línea. Por ejemplo, se me vio como una línea ahí a la hora que apliqué la sombra. Entonces, ahora lo que voy a hacer es difuminarlo. Ok, necesitamos siempre un color de transición. Aunque hay chicas que lo hacen al revés. Comienzan siempre de oscuro a claro. Y hay personas como yo, por ejemplo, que comienzo de claro a oscuro. Todas tienen diferente manera de trabajar las sombras. Así que, de esta manera, vamos a ir aplicando la sombra hasta ver que ya está difuminado. Ahí, ¿ven? Es un color muy sutil. Igual, de esta misma manera, vamos a hacer en este ojo. Ya que tenemos los dos colores, estos de aquí, bueno, el color de los dos párpados, vamos a utilizar ahora sí nuestro gel. Puedes utilizar marrón o puedes utilizar negro. Ok, ahora vamos a utilizar una brocha que sea plana, que es lo que nos va a ayudar a poder depositar la sombra. Ok, ustedes saben que el gel a veces es un poco más espesito. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta. Y lo vamos a difuminar, o sea, lo vamos a aplicar. Y en las orillitas, como pueden ver, lo vamos a hacer a toquecitos. Sin agarrar más producto, vamos a, como que difuminando un poquito las orillas. Para que luego, al aplicar la otra sombra, no se nos haga un dilema luego difuminar esta orillita. Ok, solamente aplicamos ahí, ¿ven? En el párpado móvil. Ok, igual hacemos en el otro. Así nomás, a veces ya no utilizo mucho gel, la verdad. Porque a veces no consigo mucho, entonces por eso que a veces no lo uso. Pero lo que uso más, por ejemplo, es el delineador nada más en plumón, que se me hace más práctico. Pero si tú quieres, por ejemplo, aplicarlo en el agua, pues te va a durar más tiempo. El gel, ¿no? Se ve más bonito también. Ok, ¿ven? Que para jalarlo se me hace como que un poco espesito aquí. Pero, este, vamos a hacerlo de esta manera. Lo vamos a jalar. No hay necesidad de que apliques tantísimo tampoco, pero voy a retocar aquí un poquitín para que quede igual como en el otro ojo. Bueno, al menos parecido, ¿no? Porque siempre, nunca queda exactamente igual los ojos. Pero ya tenemos los dos colores ahí que viene a ser, ¿no? Ok, ahora vamos a buscar uno que sea negro o marrón. O un marrón bien, bien, bien oscuro. Pero lo voy a estar utilizando con una brocha como esta. Por ejemplo, esta brocha de aquí es de difuminar, pero como pueden ver es más pequeña. A comparación de esta brocha de acá, miren, les voy a hacer una comparación. Esta es más chiquita, como que para un lugar más pequeño donde quieras difuminar. Y esta de aquí que es más grande, que la puedes utilizar, por ejemplo, en esta área que se me hace más fácil aplicar una brocha que es más grande. Y esta pues que es más chiquita, se me hace más práctica porque puedo llegar a los lugares donde yo quiero realmente difuminar. Así que vamos a utilizar el color café que tenemos aquí. ¿Ok? Este de aquí se llama chocolate. No sé qué. Vamos a pronunciarlo, chicos. Vamos a agarrar este producto y lo voy a utilizar aquí a toquecitos y vamos a empezar a difuminarlo, pero en forma circular. Lo más pegadito que sea, que no lo vayas a levantar mucho. Solamente en esa línea vamos a ir trabajando de forma circular, así como si eran unas bolitas chiquitititas. Sí, circular, pero así bien pequeñas. Ok, de esta manera. Van a ver que poco a poco se va a formar nuestro ahumado. Como ya saben, estos maquillajes siempre son bien... Son los clásicos, creo también yo. Pero es un maquillaje que a veces es un poco complicado de trabajar. Bueno, es como un clásico ahumado, ¿no? Porque ahora ustedes saben que hay ahumado de todos los colores. Rosa, morado, de todos los colores. Ok, vamos a difuminar lo que podamos la línea del gel, que es lo que no quería que se notara, que no se note mucho. Vamos a difuminarlo aquí un poquitito a toquecitos en esta área. Ve que ya más o menos se va tomando la forma que uno quiere. Pero sí te recomiendo que la das con una brocha más pequeñita porque así de esa manera vas a poderlo trabajar mejor con la sombra. Ahora hacemos lo mismo aquí, de agarrar un poquito más de sombra. Igual, trabajamos igual en la línea porque esa es la parte donde se tiene que difuminar. Porque este gel, por ejemplo, lo que he notado es que se seca. Entonces lo que queremos es que antes de que se seque completamente, difuminarlo. Para que no se nos vaya a quedar como unos pequeños parches en el párpado. Ok, casi ya de tanto estar difuminando el brazo ya me está doliendo. Bueno, ya que tenemos ahí más o menos, vamos a agarrar sombra negra. Yo siempre tengo una brocha para utilizar sombra negra, pero esta vez no la tengo aquí a la mano. No importa. Voy a agarrar una brocha que sea pequeña. Voy a utilizar esta también que es de DuColor. Esta de aquí, chiquita. Y voy a utilizar también la sombra de Jackie. Esta paleta es muy buena. La verdad que pigmenta súper, súper bien. Ahora, vamos a poner este color. Por eso que en esta ocasión también igual no tengo base ni nada. Porque como la sombra es bien pigmentada, a veces como que tengo miedo de que se vaya a caer un poquitito. Entonces, para evitar esos mal rato, entonces prefiero hacerlo así. Vamos a poner a toquecitos la sombra negra. Ahora que apliqué la sombra negra, vamos a difuminar un poquito. Pero ya esta vez con más delicadeza. Ok, ahora vamos a regresar con la primera sombra. Y vamos a difuminar un poco esta área. La de arriba. Ok. Y vamos a extenderla un poquitito nada más. Voy a utilizar una sombra crema. Y lo voy a aplicar aquí, apenas en la parte alta. Aquí. Oye, me dio calor. Estas luces, la verdad que sí dan calor. Aunque no queman, que son focos fríos. Pero igualito. Se siente mucho bochor. Una parte que está aquí llueve también afuera. Bueno, vamos a terminar aquí. Y para poder comenzar con la parte de aquí abajo. Ok, avanzando. Ya apliqué mi base, todo. Solamente que apliqué base, corrector y este polvo. Le he puesto aquí debajo para que no se me manche a la hora de aplicar la sombra. Así que vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con una brocha más chiquita y que sea plana. Vamos a comenzar con la primera sombra y la vamos a aplicar. En esta parte de aquí puedes hacerlo más sutil o más dramático. Ya depende de los gustos, ¿no? Volvemos con la sombra más oscurita, que es la marrón más oscura. Ok. Y luego vamos con la sombra negra. Para esto vamos a agarrar la parte de la orillita de esta brocha, que es lo que nos va a ayudar. Y vamos a ponerlo aquí. Bien pegadito. Tengo aquí a André. Aquí, mi amor. Ok, vamos a ponerlo así, bien pegadito. Así, ahí. Ahora vamos a poner un lápiz negro. Yo voy a utilizar este de Sigma, que también es buenazo. Ok, y vamos a pintar bien aquí. Y también la parte de arriba. No se vayan a olvidar, para que se vea súper negrito el ojo. Estos maquillajes, bueno, lo bueno que este maquillaje, maquillaje no es como un ahumado así que, este, que son hasta por acá. O sea, es como que más, como para ojos más redonditos. Ok. No es como un ahumado alargado, ¿no? No es así. Ahora vamos a utilizar mi máscara. Esta es la de World Cosmetics. Esta. Y vamos a pasar aquí a regular. Bueno, ni tanto, porque yo no tengo mucha pestaña aquí. Ok. Ahora vamos con las pestañitas. Estas son de Kimo Lashes y son las, son las número 59. Son una de mis favoritas. Me gusta mucho porque es una pestaña que no es tan dramática, pero me gusta que es bien rizadita. Así que vamos a poner estas pestañas. Bueno, ya tenemos las pestañas ya pegaditas. Pueden ver, estas pestañas como que se disimulan bastante en el ahumado. ¿Ven? Se ven bonitas. Solamente que cuando ya te volteas, como que sí se ve lo larga que son, ¿no? Pero sí están muy lindas. Ahora vamos a agarrar una brocha que sea así como, como que termine un poquito en punta. Y vamos a quitar el exceso. Y ya hemos sacado el polvo. Vamos a utilizar el, la primera sombra que utilizamos. Pero voy a agarrar una brocha que esté limpia. Y vamos a difuminar lo que es la línea para que no quede como muy gruesa y quede como que más ahumada. Para eso voy a utilizar la primera sombra. Y vamos a aplicarla aquí. Vamos a difuminar esta área. Así. ¿Ok? Para que se vea ahumada. Ahora voy a utilizar esta sombra mate. Primero vamos a ubicarla aquí en el lagrimal. Aquí primero para aclarar un poquito. Y luego vamos a utilizar la sombra dorada. Las dos cándolas son mi esposo y mis hijas que se han ido en el carro. Voy a, ya utilicé por ejemplo el color doradito un poquito. Y también utilicé aplicándolo en el hueso de la ceja. Pero solamente en la parte alta nada más. Como pueden ver ahí. De esa manera pues se va a ver como que mejor acabado. Y la luz se va a ver como que los ojos bien levantados. Y lo bueno que este ahumado por ejemplo no te hace los ojos chiquitos. Como normalmente siempre dicen que cuando te pones negro en el agua se ven más chiquitos. Pero nada que ver. Más bien se ven como que más grandecitos. Ahora vamos a hacerlo de más chicas. Lo que falta el contorno, rubor y la iluminación al rostro. Chicas así es como acaba el maquillaje. Como pueden ver le puso un labial muy 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 sutil. El ahumado no lo veo como que tan extravagante. Me gusta como quedó. Quedó un ahumado como que no tan extendido. No tan así. No tan más allá que digamos. Y le puse el labial de Huda Beauty. Este de acá es el Anniversary. Es un labial muy sutil. A mí me gusta mucho este color. Y está muy 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 hermoso. ¿Ven? Chup chup chup. Un bichito. Un mosquito a ver por ahí. Y bueno pues chicas como pueden ver así es como quedaron. A mí me gustó mucho las pestañas como quedaron en este maquillaje. Siento que quedaron perfectas. Como que nada exageradas. La verdad que a mí sí me gustó mucho. Y bueno espero que les haya ayudado chicas. Porque yo sé que es importante a veces aprender un poquito. Y cada vez pues uno aprende más. Hasta yo también igualito aprendo al mismo tiempo que ustedes. Así que espero que les haya servido este video de cómo hacer un ahumado. Este bueno en tonos negros. Aunque sí tenemos que ayudarle con un poquito de café. Así que bueno chicas. Eso sería todo. No se olviden de darle un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Y dejar aquí abajito tu comentario. Y tu sugerencia para el otro video. Así que bye bye chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!